Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Ha llegado el gran final de la serie de The Clone Wars con el capítulo 12 titulado Victoria y Muerte. Uno que seguramente a más de uno de nosotros nos hizo soltar una lágrima al ver el desolador destino de todos esos protagonistas que fueron transformados totalmente por la guerra. En este sentido, tanto Rex, Ahsoka y Anakin. Y este episodio, fuera de ser una gran demostración de acción o estar plagado de fuerte contenido emocional, también tiene varias docenas de referencias e easter eggs no solo hacia la venganza de los Sith por suceder a la par, sino también hacia otros elementos de Clone Wars, la serie de Rebels, cómics o libros del canon como la novela de Ahsoka, que son cosas que nos hacen dimensionar de otra manera todo lo que sucede en el final de The Clone Wars Masters. Es por eso que revisaremos 31 cosas que quizás no vieron a manera de referencias de todo el contenido expandido de la saga hacia con este episodio final de The Clone Wars. Así que netamente entrando en esta primer curiosidad, tenemos que comenzar con eso que dice Ahsoka en la primera parte del episodio hacia Rex sobre que cambie al modo a turdir sus blasters, porque ella, claro, no está dispuesta a matar a ninguno de esos soldados con los que peleó durante toda la guerra. Esto es abrumador, Masters, porque Ahsoka se mantiene consistente en todo el episodio y por su propia mano nunca mata a nadie. En este sentido, eclosiona en el final de la serie como la mejor Jedi que puede ser, aprendiendo de todos los personajes en ella, de los múltiples maestros Jedi o también hasta de la lealtad de los clones. Por eso es tan importante que ella les guarde respeto a los mismos clones en un gran funeral. Pero esto es tan propio de lo que sería la Jedi ideal, que se contrapone con lo que sabemos que hacían en esos momentos notables maestros Jedi supervivientes como Obi-Wan o Yoda en el episodio 3, donde ellos vuelven al templo Jedi matando a docenas de clones que antes combatieron con ellos codo a codo. Son, pues, dos visiones de Jedi encontradas, la del pasado y la del futuro, donde Ahsoka efectivamente sacó lo mejor de los Jedi del pasado al dejarlos. En segundo lugar, debemos resaltar que desde el inicio del episodio, los clones de la 332 ya dudan de la lealtad de Rex hacia con el resto, sobre todo cuando lo secuestra Ahsoka, algo que escuchamos desde el comunicador de Maul, lo que también nos explica por qué tan fácil Jesse se vuelve en contra de su comandante clon, porque de cierta manera todos sabían la gran amistad que había entre Rex y Ahsoka. Ahora bien, lo que hace Maul en el hiperipulsor con su gran matanza de clones termina por ser otra representación de cómo la fuerza, en su máxima expresión, puede alterar el curso de una nave en ruta. Algo que también se relaciona a cómo Vader, varios años más tarde en la novela de Throne Alliances, podría también solo con la fuerza cambiar el rumbo de una nave y dar saltos al hiperespacio justo con la fuerza. En cuarto lugar, cuando el Venator sale deshecho y queda a la deriva de la gravedad de la luna como basura espacial, termina por ser una estampa similar al brillante plano de Los Últimos Jedi cuando la maniobra Holdo barrió con el Supremacy. Y aquí de nuevo, como en aquella ocasión, vemos que el Venator queda como un montón de basura espacial a la deriva en cámara lenta. Más tarde, cuando Ahsoka y Rex detectan que el Venator está cayendo hacia la luna, podemos ver que en los monitores de la nave en ahora vez la alarma parpadea, y al traducirla esta nos dice, alerta de proximidad. Esto claro por el curso de colisión con la luna. Al mismo tiempo, cuando la nave cae, vemos los distintos biomas que tiene esta luna, con casquetes helados en los polos y desiertos en su ecuador. Algo crucial porque el Venator cae en la parte desértica del planeta, que más tarde, con el paso del tiempo, vemos que es cubierta por nieve. Ahora bien, que Jesse haya sobrevivido antes a la captura de Maul en Mandalore, adquiere un doble sentido porque se vuelve en el villano principal contra Ahsoka y Rex dirigiendo la compañía 332. Pero al ver más tarde su tumba, que tiene su casco con el logo de la república tallado en él, esto se vuelve una gran metáfora, ya que la serie en silencio nos dice que con la muerte de Jesse y todos esos clones, también está muriendo la república ahora que comienza la era del imperio. Más tarde, es el propio comandante Rex quien usa el tecnicismo ante la 332, que Ahsoka no es una Jedi porque dejó antes la orden y que por eso no deberían matarla. Esto pues no solo es una referencia hacia la temporada 5, sino que también aquí nos damos cuenta que incluso alguien que haya dejado la orden Jedi sería también considerado por los clones como un traidor a la república, lo que al mismo tiempo hace que Jesse considere a Rex también como un traidor y que lo remueva como su cargo de comandante. Por eso hace sentido que en el futuro, en la serie de Rebels, el propio Rex al haber perdido su rango se siga presentando como el Capitán Rex, por lo que no termina por haber ninguna inconsistencia entre estas dos series, porque hasta el propio Rex nos dice en este episodio que nunca le gustó su breve grado como un comandante de la 332. En el Hogar 10 es inevitable la referencia hacia el cómic de Kanan cuando Jesse traiciona a su comandante Rex por intentar salvar a un Jedi. En este sentido, en el cómic pasa lo mismo con el comandante Grey y el Capitán Stiles, quien el Capitán de menor grado también se revela en contra de su comandante cuando decide este no matar al Padawan Jedi Caleb Doom. Grey en este caso se dio cuenta, igual que Rex, que estaba bajo el influjo de un hechizo. Y en este sentido, también por el perdón de sus comandantes clones, las historias de supervivencia de Ahsoka y de Kanan Yarrus terminan por ser muy parecidas. Por otro lado, no podemos dejar pasar el hecho que Ahsoka estuvo a punto de matar varias veces a Maul, e incluso casi cortándolo en la yugular. Pero ella, a final de cuentas, decide dejarlo ir con tal de salvar a Rex. Maul, pues, no solo causa el caos que tanto quería Ahsoka en el episodio pasado, lo que paradójicamente aquí le impide a ella poder escapar en una lanzadera. Sino que también la novela de Ahsoka nos dice literalmente lo que vimos en este capítulo en esta frase siguiente del libro. Tuvo la oportunidad de matarlo y en lugar de eso decidió salvar a Rex. No se arrepentía de su decisión porque no podía. Pero la maldad y cosas peores que Maul podría desatar en una galaxia sin Jedi que la protegieran la carcomía por dentro. Como nos podemos dar cuenta, es exactamente lo mismo que vemos en el capítulo, pero la novela nos da más contexto de cuál mal se sentía Ahsoka por verse obligada a liberar a Maul por toda esta situación. De igual forma, la manera en cómo Ahsoka detiene el transbordador que robaba Maul con la fuerza es un paralelismo inevitable con cómo Galen Marek en The Force Unleashed 1 usaba la fuerza a niveles irreales como para derribar un Star Destroyer entero. En este caso, los dos usan la fuerza para detener una nave, aunque Ahsoka de forma mucho más realista. Por otro lado, es con la ayuda de los droides y las habilidades de Ahsoka y Rex que vemos que ellos logran obtener un Y-Wing que estaba en mantenimiento para poder escapar del Venator en llamas. Pero si nos fijamos, esta nave caza no tenía un droide astromecánico. Esto es doblemente interesante porque hace sentido que tanto Ahsoka y Rex hayan salvado a R-7 de los restos de la nave, ya que la serie no solo presenta como un homenaje y un acto de lealtad que los dos hayan salvado al droide que antes había recibido un disparo en su núcleo central y que fue crucial para lograr su escape. Sino que ellos también lo rescatan porque no podían salir de ahí sin un droide astromecánico. Uno pues que pudiera hacer los cálculos para que el Y-Wing pudiera saltar al hiperspacio. Esa referencia sutil nos habla de por qué siempre los invisibles droides son tan importantes dentro de la tecnología de Star Wars. En el lugar 15, mucho se ha hablado de la inconsistencia en la novela de Ahsoka sobre que esta dice que los sables de luz eran verdes contra los azules que vemos finalmente en la serie. Pero ahora entendemos a nivel visual por qué eran tan importantes esos sables azules, ya que no solo lucieron con Maul en su pelea en Mandalore, sino que son perfectos con sus tonos azulados y fríos para retratar aún mejor los momentos melancólicos del final de la guerra que vive Ahsoka con la traición de los clones. Pero esto es aún mejor cuando Vader levanta la hoja zafiro que él mismo modificó, que como explicó el buen Dave Filone en entrevista, era parte de la herencia de Anakin para que Ahsoka se pareciera aún más a él, teniendo así el mismo color de sable que antes había tenido como un Jedi, lo cual vuelve esa estampa de Vader con el sable doblemente demoledora, Masters. De igual forma, toda la secuencia de la caída libre en la atmósfera del planeta con el Benator ardiendo y Ahsoka en picada es de nuevo una mega referencia a otro momento que vimos muy similar antes en el videojuego de Force Unleashed 2, solo que en aquella vez Galen Mare caía hasta la superficie de camino. También este episodio nos revela cómo muere la mitad de la Legión 501, Masters, de que no nos olvidemos que la Legión de Anakin fue dividida en dos y una parte lo acompañó hasta Coruscant donde ejecutó la Orden 66, teniendo ahí aún más bajas dentro del Templo Jedi, y claro, la otra mitad fue hasta Mandalore con Ahsoka convertida en la Compañía 332, una que dependía directamente de la 501. Así que con la caída del Benator ahora entendemos por qué a Vader en los años posteriores le quedarían tan pocos clones de su leal Legión 501 en el futuro. Tampoco puedo dejar de mencionar esos planos finales del episodio que son demoledores con todos los clones muertos, donde Ahsoka ahí le rinde respeto a todos ellos. Esto pues es una reinterpretación de lo que vimos en la novela de Ahsoka, que nos ejemplifica qué pasaba en la mente de la Togruta en aquellos momentos de silencio, ya que la novela literalmente nos dice. Pensó en todos los soldados clones con los que había luchado hombro con hombro, la aceptaron casi de inmediato, incluso cuando se convirtió en la Padawan de Anakin. Claro, parte de la razón era el código genético, pero no lo era todo. La respetaban y escuchaban, le enseñaron todo lo que sabía. Sus identidades y libre albedrío fueron anulados con un simple comando de voz y la activación de un chip. De no haberlo visto con sus propios ojos, no habría creído que fuera posible. Esto pues nos indica por qué es tan importante este momento de honor para los clones del lado de Ahsoka a pesar de la traición. Por otro lado, también vemos en el episodio que Ahsoka tira uno de sus dos sables y que éste lo encuentra más tarde Vader. De nuevo con esto se nos da más contexto dentro de la novela de Ahsoka, porque ésta nos dice que Tano hace una tumba falsa con los sables para ser encontrada por los imperiales. Claro, lo de la tumba se nos deja interpretación en el capítulo, pero la novela sí nos dice bien qué pasaba por los pensamientos de la togruta en esos momentos al decirnos. Era demasiado difícil deshacerse de ellos, aunque sabía que tenía que hacerlo. Era la única manera de darle validez al falso entierro y que le daría un lápice de seguridad. Quien los encontrara la creería muerta también a ella. Así que esto nos infiere, Masters, que cuando Vader lo levanta, de cierta manera creería muerta Ahsoka, y por eso pues no lo encontraría sino hasta 17 años después en Malagor. Pero esto se relaciona en el punto 20 con los cómics de Vader del 2017 del canon, ya que Vader en las primeras semanas del imperio fue presentado por Palpatine como el jefe del Inquisitorius, y ahí tanto Vader como el gran hermano Inquisidor verían que Ahsoka estaba en su lista de blancos potenciales de Jedi a cazar. Y con este contexto es como el Sith termina llegando hasta esta luna en los meses posteriores. Ahora bien, la novela de Ahsoka nos dice que ella y Rex dejaron tumbas falsas en aquella luna donde alegaba que Rex había sido el asesino de la togruta, y por eso ambos podrían escapar sin ser perseguidos fingiendo su muerte, porque además Rex era otro clon más difícil de identificar entre ese montón de cuerpos de clones. Pero también la novela nos dice que Ahsoka ya no sentía más a Anakin, y que no quería buscar a otros Jedi porque los pondría en peligro por comprometer su ubicación. Por eso, tras ese homenaje final de la serie, ella decide meterse en una madriguera durante un año, hasta que más tarde es detectada por los Inquisidores asesinando al sexto hermano Inquisidor, y donde tras esto Baelor gana la recluta para convertirse a partir de un año de esos momentos de la serie en Fulcrum, la líder de toda la inteligencia de una incipiente rebelión. Por otro lado, también la novela de Tano nos dice que tras ese plano donde se ve a Ahsoka y Rex al lado del Y-Wing, ellos se pusieron de acuerdo para separarse y dirigirse hacia el borde exterior, un lugar caótico de la galaxia pero con el tipo de caos donde una persona podría sí perderse. Por eso ambos a partir de aquí pueden esconderse sin ser detectados por algo de tiempo. Pero en el lugar 23 también se deja implícito en este arco final porque técnicamente no necesitamos verlo en pantalla, que con todo lo que sabía Rex sobre los chip inhibidores, es él quien termina contactando a sus amigos clon Gregory Wolfie, hablándoles de lo que habían experimentado en sus mentes con la Orden 66, y así en el futuro de este episodio final él les logra quitar los chips. Por eso pues todos podrían vivir retirados y escondidos en un ATT dentro del sistema Silos, y todos ahí tendrían la misma cicatriz que tendría Rex. En este sentido efectivamente los tres fueron afectados por la Orden 66, aunque gracias a Rex Gregory y Wolfie podrían salir también del hechizo. De hecho lo que en el final del episodio los hace entender el cambio de tiempo es ver claro la lanzadera Lambda Class de Vader aterrizando en aquella luna, una que en realidad es de las primeras de la era imperial. Pero también el avance del tiempo nos lo da a ver que la temporada de nieve de aquel planeta se extendió desde sus polos hasta su parte septentrional donde cayó el Venator. Es por eso que aquí al lado de Vader vemos no solo Probe Droids, sino Snow Troopers que propiamente ya no son más clones, sino que están en esa transición de varios años hacia el nuevo ejército del Imperio con simples humanos. Lo curioso es que todos estos detalles con la nieve, los droides imperiales, el CID o los Snow Troopers son elementos que todos los vimos originalmente hacia el Imperio Contraataca allá en 1980. Pero si nos fijamos en los detalles cuando aparece el CID hay dos impactantes cosas. Por un lado cuando vemos su casco de frente alcanzamos a traspasar por los vidrios de su máscara hasta ver su retina para así ver sus ojos de CID. Pero en el lugar 27 también estos momentos con Vader nos ofrecen otra estampa visual en los detalles, ya que si nos fijamos él lleva ya su sable de luz de CID definitivo finamente terminado con esos vivos en negro en su empuñadura. Esto nos habla de que pasaron varios meses hasta que Vader llegara hasta ahí donde estuvo Ahsoka, no solo claro por el cambio de temporada con el invierno, sino porque también los cómics de Vader nos muestran que ya antes de construir esa espada, Vader había tenido otra matando a Kira Kinfila, usando ese sable como arma temporal. Una espada con la que había matado a Jokastanu, hasta que así perdió su primera espada carmesí y construyó esa que todos vimos en las películas, que en realidad es su segunda espada roja de CID, lo cual claro nos hace dimensionar cuánto tiempo tardó Vader en dar con Ahsoka. Pero una de las mejores estampas finales de la serie es ver pasar sobre la cabeza de Vader a Amorai el Convor, esa ave que ha estado siempre presente en la historia relacionada a Ahsoka, ya que ella más tercero es una manifestación ligada a la hija de Mortis, una deidad del lado luminoso que entregó su vida para que Ahsoka pudiera estar hoy viva para pelear por la luz. En este sentido esto nos habla que la fuerza y sus profecías cuidan más allá el destino de Ahsoka mediante esta ave, una que siempre ha sido retratada cerca de ella como su amiga. No nos olvidemos que también en el mundo entre mundos de la serie de Rebels había un mural con las deidades de Mortis en su entrada, y que adentro estaba Moray el Convor, esta ave que fue la que guió a Ahsoka hasta poder ver el portal donde rescató a Ahsoka cuando ella se enfrentaba a Vader en Malacor. En este sentido es la fuerza misma la quien ha permitido a Ahsoka seguir en el mundo de los vivos, porque aún tiene un papel mucho más grande que jugar. Y esto Masters tiene toda relación a nuestro punto 29, ya que De Filoni en sus redes nos había dicho con un dibujo de Gandalf y Ahsoka juntos que Ahsoka no estaba muerta y que su historia aún continuaría. Pero esto es tan literal como un detalle visual hacia Gandalf del Señor de los Anillos que ahora la historia de Ahsoka es mucho más similar a la de este mago, ya que ya la hemos visto con su versión como Ahsoka la Blanca cargando un báculo en la serie de Rebels, una versión madura y mucho más poderosa. Pero ahora vemos su versión de Ahsoka la Gris en este final de The Clone Wars, cargando un manto de este color y dándole ese aire de la versión original del mago del Señor de los Anillos, algo que no es mera casualidad, porque nos habla de la evolución de Tano y sobre cuál importante en el futuro se volverá, con su conocimiento y sabiduría en la fuerza, en esa historia que aún está por contarse sobre Ahsoka. En el lugar 30 debo destacar que quizás no notaron que los últimos 6 minutos de la serie son en completo silencio narrados con puras estampas visuales, y únicamente son acompañados por las melancólicas notas musicales. Pero esto nos lleva al punto final, ya que si lo recordamos, el último diálogo de la serie en sus 7 temporadas lo dice el Capitán Rex, esto al decir, vamos, mientras buscaba en un momento de apremio encender el Y-Wing que caía tratando de rescatar a Ahsoka, lo cual sin duda es una emotiva referencia a que el último diálogo de la serie de la guerra de los clones sea efectivamente dicho por un soldado clon. Pero si quieres conocer el final explicado de la serie o 7 cosas que en realidad nadie entiende de Ahsoka, esas historias te las dejaré aquí en las batallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí la sombra del imperio.